Calendario de cuaresma para niños. Día 16. Hola, ¿cómo están? Hoy trabajaremos en las obras de misericordia, pues en el Evangelio Jesús nos cuenta la parábola de un hombre rico y un mendigo. El hombre rico despilfarraba sus bienes y nunca pudo ayudar al mendigo. El reto de hoy es buscar comida o ropa y juguetes en buen estado que podamos donar a alguien que lo necesite y tenerlo listo. Puede ser en el coche o a la entrada de la casa para poder regalarlo. Jesús se va a poner muy contento con esto. Nos faltan sólo 25 días para llegar a Jerusalén.